Hoy tengo aquí a mi perrita Noah que me va a ayudar a grabar este vídeo, ¿a que sí? Ay, qué mona es Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al mundo de Isa Antes de nada quiero darte las gracias por haber entrado a ver este vídeo Si es la primera vez que te pasas por aquí, suscríbete al canal y no te pierdas ninguna de mis manualidades Y si además quieres que Youtube te avise en el móvil cuando suba un vídeo nuevo, pues activa la campanita Para el vídeo de hoy he preparado unos útiles escolares en miniatura de Rapunzel Está súper de moda hacer útiles, súper chiquititos Y como me encanta Rapunzel, pues he aprovechado para hacer una mini mochilita, un mini cuaderno Y bueno, un montón de cositas que las vas a ver ahora mismo Pero antes de empezar con el tutorial te recuerdo que puedes seguirme a través de mis redes sociales En todas estoy como arroba isalunay Y en la cajita de la descripción te dejo todos los enlaces para que puedas ir hasta allí Solamente con el dedo o con un clic Así que venga, no me enrollo más y vamos a ver cómo se hace Vamos a comenzar haciendo la mini mochila Y yo me voy a guiar de esta plantilla para que me sea muchísimo más fácil La voy a pegar con silicona fría sobre un trocito de goma eva de purpurina Y cuando se haya secado cortamos el sobrante Necesitamos otro trocito para poner la cremallera Y lo que voy a hacer es cortarle un rectángulo en el interior Y ahora sobre esta pieza voy a pegar la cremallera y también estoy utilizando silicona fría Cortamos lo que sobra Y ahora lo pegamos a la pieza de la mochila Te tiene que quedar algo así Voy a pegar en los bordes unas pegatinas de diamantes Y para hacerle los tirantes a la mochila estoy utilizando una tira de fieltro rosa Le pegamos también un asá Para hacerle el mini bolsillo a la mochila También vamos a pegar una cremallera como antes Y la colocamos alrededor de este rectángulo Y ahora esto lo pegamos en la mochila Un lazo para decorar Alguna pegatina Y ya estaría lista nuestra mochila de Rapunzel Ahora vamos a hacer un cuaderno Necesitas un rectángulo de goma eva En mi caso es de purpurina Y le voy a pegar estos papeles decorados para que quede más chulo Le hacemos unas páginas interiores y las pegamos con silicona fría Y ahora le pongo un trocito de washi tape para decorar Y también un cordón Le hacemos un cierre Y ya estaría listo nuestro cuaderno Tan solo le faltan unas piedrecitas de brillantes para decorar Vamos a hacer un mini estuche para guardar los lápices de colores Así que necesitamos una cremallera Le pegamos un trocito de goma eva de purpurina Y también le pegamos unos trocitos en ambos laterales Y cortamos lo que sobra Ya estaría listo el estuche Tan solo queda decorar como más te guste Voy a hacer una carpeta Así que la he dibujado primero en una cartulina de purpurina Para que me resulte mucho más fácil Lo recorto Lo doblo por las marcas Y ahora le vamos a poner las gomas de la carpeta Así que necesitas hacer unos agujeritos para introducirlas Es súper fácil hacer esta carpeta Solo falta personalizarla con una foto de Rapunzel Y unas piedras brillantes Seguimos haciendo útiles escolares Y en este caso voy a hacer una mini calculadora Así que necesito una goma eva un poquito más gruesa Y por eso voy a pegar dos trocitos Ponemos unos cuadraditos que serán los botones Y también un trocito de cartulina de espejo Que será la pantalla Y ya está lista nuestra calculadora Hacer el iPad es súper fácil Porque solo necesitas imprimir una pantalla de iPad Que puedes encontrar por internet Lo pegas sobre un trocito de goma eva de purpurina Y le ponemos un cordón alrededor Y listo Y así de fácil es hacer estos útiles escolares en miniatura Inspirados en Rapunzel Que puedes utilizar para tus muñecas Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado regálame tu like No olvides suscribirte Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Chao Chao